La lista de nominados a los premios de BAS 2023 fue dada a conocer por parte de la FIFA este jueves, donde destacan los nombres de Lionel Messi, Pep Guardiola, la colombiana Linda Caicedo y las campeonas mundiales Jenny Hermoso, Aitana Bonmatí, Mappy León y Salma Parayuelo, de España. Para las nominaciones a los premios se toman las participaciones entre el 19 de diciembre de 2022, un día después de culminado el Mundial Masculino de Catar en el que se consagró Argentina, y el 20 de agosto de este año, cuando culminó el Mundial Femenino que ganó España. Esta será la octava edición de este galardón que la FIFA entregó por primera vez en 2017, cuando premió las actuaciones de 2016. Cabe recordar que la premiación del año 2022 estuvo dominada casi en su totalidad por Argentina, que meses antes se había consagrado en Catar. Además de Messi, Lionel Scaloni se quedó con el premio al mejor entrenador, Emiliano Dibu Martínez fue elegido como mejor arquero, y la hinchada argentina se quedó con el premio a la mejor afición.